¡Hasta la luna! ¡Hasta la luna! No te extrañas cuando no estoy, no me sorprende el sol en ti Y hasta la luna no pierde, no me siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Lo que siento al tenerte junto a mí, tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí ¡Hasta la luna! ¡Hasta la luna! ¡Hasta la luna! Otra vez subes más Y no como te escapas Y te vas sabiendo que Después vas a volver Te buscas con tu bebo Te extrañarás cuando no estoy No me sorprende sube de ti Y hasta la luna no pierde Lo que siento el tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa Luna y te lo que siento El tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa No me sorprende sube de ti Y hasta la luna no pierde Lo que siento el tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa Luna y te lo que siento El tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa Luna y te lo que siento Y eso es Luna y te lo que siento Luna y te lo que siento Y tu tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa Luna y te lo que siento Lo mismo te pasa Luna y te lo que siento El tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa Luna y te lo que siento Lo mismo te pasa Luna y te lo que siento Luna y te lo que siento El tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa Claro, claro que sí